El mini golf tiene 18 hoyos, el negocio se llama hoyo 19 porque en la parte como 19 es donde van a descansar, un espacio donde pudieran venir a compartir la familia con sus animales, las familias con sus hijos y aparte de eso pasar un rato agradable jugando golf y poder ofrecerles buena gastronomía. Manejamos unos horarios de jueves a domingo, jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde, sábados y domingos desde las 1 de la tarde hasta las 12 más o menos de la noche, por lo general un viernes al mes tenemos karaoke o música en vivo. Los invito a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Minigol Pizzería Parrillo a Bar, en Instagram Minigol Ojo 19. ¡Gracias! ¡Gracias!